Música Vine a alabar a Dios 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 Que viva mi vida En un día muy especial Cambio mi corazón En un nuevo corazón Y esa es la razón Por lo que digo que Vine a alabar a Dios 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 Vine a la enfermedad de Dios Viene a alabar a Dios, viene a alabar a Dios. Viene a alabar su nombre, viene a alabar a Dios. Viene a alabar a Dios, viene a alabar a Dios. Viene a alabar su nombre, viene a alabar a Dios. Él quiere de mí, una completa conversión, vida nueva para mí. Yo su hijo es mi Señor, y esa es la razón. Por lo que tengo que, viene a alabar a Dios. Él me ha amado siempre, de una forma muy especial. Mi amor es su amor, mi vida es de Él. Y esa es la razón, por lo que digo que, viene a alabar a Dios. Mi amor es su nombre, viene a alabar a Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Santa María, Madre de Dios, muere por nosotros. Te adoré, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Ave María, Ave María, Ave María. 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 Con sencillez, creyente fiel En tu regazo quiero estar cerca de ti Como pequeño te daré Todo mi ser, acéptalo Buena Madre Nuestra Buena Madre Buena Madre Nuestra Buena Madre Buena Madre Nuestra Buena Madre Buena Madre Buena Madre Buena Madre Buena Madre Veo en ti Nuestra Buena Madre Que por la fe Sabes vivir la oscuridad Nuestra Buena Madre Mira a tus hijos caminar Buscándolos Mira a tus hijos caminar Mira a tus hijos caminar Mira a tus hijos caminar Buena Madre Buena Madre Nuestra Buena Madre Buena Madre Buena Madre Buena Madre Buena Madre Andres Buena Madre Gracias por ver el video. 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 Amén. 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 Amén.